La historia de Bonnie A. Clyde Hola, ya que es el día de los enamorados, es hora que le hablemos de unas de las parejas de robabancos más famosas de la historia. Ella se llamaba Bonnie Elizabeth Parker, nació en el día 1 de octubre del año 1910, Rowena, Texas. Mientras que el señor Clyde Champion Barrow, nació el día 24 de marzo, en el condado agrícola pobre de Ellis, Texas. Ella siempre fue una mujer modelo. Buena estudiante, inteligente, una gran poeta. Él era un chico inseguro, aunque la apariencia de chico malo, le quedaba. Ella se casó a los 16 años con Roy Thornton, que era un hombre maltratador. Él a los 17 años fue arrestado por huir de un policía cuando éste lo confrontó por un auto alquilado que no devolvió a tiempo. Ella en 1929 se había separado de su esposo cuando éste fue arrestado por robo. Jamás se volvieron a ver. Él para 1929 ya formaba en la banda Barrow, con su hermano. Pero fue en el año 1930 cuando estos dos se conocieron. Él fue a la cárcel por robos de vehículos y fue condenado a 14 años de prisión. Este romance hubiera terminado si no fuera porque ella al visitarlo le llevó un arma y éste logró escapar, el día 11 de marzo del año 1930, aunque fue recapturado una semana después. En el año 1932, él salió en libertad condicional. Uno pensaría que ese tiempo en prisión él iba a cambiar pero no. Él quedó cojo cuando se cortó el dedo gordo del pie. Siguió robando con la ayuda de la banda, pero ahora se les unió Bonnie. Ella fue capturada en el año 1932 cuando falló un robo. En su tiempo en prisión escribió mucha poesía. Fue liberada a mediados del año 1932, ya que alegó que ella fue secuestrada y luego obligada a robar. Entre el año 1932 y 1934 ellos robaron, secuestraron a policías, hurtaron. Y aunque al principio te dije que ellos tenían la fama de roba a bancos, en realidad ellos robaron más establecimientos de comercio que bancos. También es un mito que ellos fueran asesinos crueles o desalmados. En realidad ellos evitaban matar, ya que planeaban bien sus fechorías. Aunque hasta la fecha se ha contabilizado el asesinato de 10 personas por parte de Clyde. Y nunca se ha probado que Bonnie hubiera matado a alguien. También es mito que ellos eran súper hermosos como las películas lo quieren hacer plantear. En realidad ambos eran feos, pero por algún motivo ellos fueron vistos como estrellas. Por ejemplo cuando Bonnie estaba presa, ella recibía correspondencia de muchos de sus admiradores. Mientras que Clyde se volvió un galán entre las mujeres. Pero la banda comenzó a desquebrajarse desde el año 1933, cuando escaparon a una emboscada de la policía, y ellos aunque tenían bastante dinero de los robos ya no poseían calma. Pero en el mes de junio del año 1933, cuando toda la banda iba en un automóvil, todos dormían menos Clyde que manejaba. Pero este perdió el control y cayeron en un barranco. Y el automóvil se incendió. Bonnie sufrió quemadura de tercer grado en su pierna izquierda. Quedó coja para toda su vida. Esto solo empeoró. La policía los acorralaba cada vez más. Y aunque lograban escapar, esto se volvió muy frecuente, que para noviembre del año 1933, la banda ya se había desintegrado. Para el año 1934, ellos estaban buscando formar una nueva banda. Y creo que para este momento, ya habrás captado que el mito de que solo ellos dos eran los que robaban es falso. Por lo que buscaron a sus nuevos colegas, fuera de una penitenciaría llamada Unidad de Astam, donde ellos lograron liberar a cinco presos, a costa con el asesinato de un guardia. Y he ahí el error de estos. Ya que esto le dio motivo al gobernador y a todas las autoridades de Texas, de volver a perseguir a esa banda y capturarlos definitivamente, y eso los acercó cada vez más a su trágico destino. Entre los presos que se fugaron y se unieron a la nueva banda fueron, Raymond Hamilton, quien fuera la primera pareja de roba a bancos de Clay. Pero también liberaron y se les unió Henry Metwin, quien tendría una participación importante en esta historia. Ahora para capturar a esta banda, se le pidió ayuda al ranger de Texas retirado, Frank Hammer. Es el único ranger retirado que tuvo una misión activa. De ahí logró contactar con Henry Metwin, y logró convencerlo de que traicionara a Bonnie y a Clay. Y esta traición se concretó el día 23 de mayo del año 1934, cuando estos, fueron emboscados y acribillados. Murieron al instante. Murieron en Luisiana. Y es que el ranger Hammer pudo analizar el patrón de conducta de la pareja, y con la información de Metwin logró que unos oficiales se escondieran detrás de unos matorrales, y cuando estos pasaban en un auto, dispararon. No tengo que decirles que se ha abierto un gran debate si los policías debieron matar, de ese modo brutal. Ya que quizás ellos se hubieran rendido, pero por ejemplo, Clay recibió entre 30 a 50 balas. Así que ese debate te lo dejo a ti. Lo que sí puedo decirte que ambos fueron enterrados por separados. Al entierro, de Bonnie fueron 20.000 personas. Clyde Barrow está enterrado en el cementerio Western Ailes, y Bonnie Parker en el Cronin Memorial Park, ambos en Dallas, Texas. Y quizás esa muerte tan violenta, fue lo que hizo que ellos se volvieran iconos de la cultura popular estadounidenses. Hay películas, series e incluso videojuegos que se han inspirado en estos ladrones. Bueno este sería un resumen de toda esta historia de estos robabancos. ¿Y tú qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video, suscríbete a mi canal y a mis redes sociales. Hasta la próxima.